Martes 27 de noviembre de 2012, investigadores de la Universitat Politècnica de València y de la Universitat de València trabajan conjuntamente para avanzar en la igualdad de género. Desde el microcluster Género, Sostenibilitat y TIC se busca sensibilizar a la sociedad y prestar servicios tanto a las organizaciones empresariales como al conjunto de las administraciones públicas con el objetivo de progresar en la igualdad de género. Con la presentación oficial de GESOS TIC empezamos este tiempo de noticias en UPV Radio y Televisión. En la sociedad actual urge la investigación así como el desarrollo instrumental de una concepción integral de la sostenibilidad. En esta línea se ha creado el microcluster Género, Sostenibilidad y TIC, GESOS TIC. El microcluster Género, Sostenibilidad Social y TIC, su objetivo es avanzar hacia la sostenibilidad social con perspectiva de género y crear comunidades sostenibles. Esto es muy importante en el momento actual en un contexto de crisis y de agudización de desigualdades sociales donde es imperativo cambiar el modelo productivo dominante y ese es el valor añadido precisamente del microcluster GESOS TIC. El microcluster GESOS TIC está integrado por investigadores de la Universitat Politècnica de València y de la Universitat de València. Hay cuatro estructuras de investigación, dos de la UPV y dos de la Universitat de València, lo cual demuestra nuestra apuesta tanto a nivel de investigación como de transferencia de resultados al sector productivo con carácter multidisciplinar. Las aportaciones de los estudios realizados constituyen un pilar fundamental a la hora de definir el concepto de sostenibilidad social. Para que haya sostenibilidad y que una comunidad o una institución o una organización sea sostenible, nosotros proponemos unas dimensiones que van a reflejar esa igualdad de género. Esas dimensiones, por un lado, están las clásicas, que ya he comentado, que sería que hombres y mujeres accedamos por igual a la educación, por igual al trabajo remunerado, a los ingresos, y por otro lado también tiene que haber unos avances en materia de trabajo no remunerado, participación de hombres y mujeres por igual en el equilibrio vida-trabajo, todo el tema de identidades de género, avances en maternidades y paternidades deseadas, luego todo el tema de gobernanza, de aplicación de políticas públicas para la igualdad de género, el tema de la cooperación internacional, que también tenga una perspectiva de género y que los fondos realmente se dediquen tanto a mejorar las necesidades como la posición estratégica de hombres y mujeres en todas las sociedades, y esas serían más o menos las dimensiones en las que habría que trabajar para avanzar en igualdad de género. En estos momentos, desde GESOS TIC se está trabajando en el proyecto Avanzando en la Sostenibilidad Social desde la perspectiva de género, creando comunidades sostenibles. Una de las dimensiones novedosas que también nos proponen es trabajar sobre el tema de las identidades de género, identidades laborales que tienen que ver con las experiencias de desigualdad que sufren, tanto en roles como en estereotipos de género, desiguales en este caso en el ámbito laboral. El microcluster GESOS TIC, Género, Sostenibilidad y TIC, ha sido presentado esta mañana en una jornada inaugurada por los vicerectores de investigación de la Universitat Politècnica y la Universitat de València. Según la presidenta de la Audiencia Provincial de València, Carmen Jombart, los últimos datos recogidos sobre violencia de género reflejan que todavía queda mucho por hacer. Entre otras cosas, considera clave y necesaria la reforma de la legislación actual sobre malos tratos. Así lo ha apuntado en la mesa redonda en la que ha participado, junto a la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Marina Calatayud, y la defensora de los discapacitados en la Comunidad Valenciana, Juan Andrés. La sesión celebrada esta mañana en la Universitat Politècnica de València estaba incluida en el programa de actividades organizadas coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Mujeres de todos los estratos sociales y niveles culturales pueden ser víctimas de la violencia de género. En la mayoría de los casos lo son como consecuencia de una relación de dominación a la que se está sometida. Las formas más frecuentes se producen en el seno de la familia. En el año 2011 se presentaron algo más de 136.000 denuncias por violencia de género. Sin embargo, un elevado porcentaje de víctimas maltratadas retiraron las denuncias presentadas contra su pareja, en ocasiones para volver a vivir con ellas, un caso que se repite constantemente ante la falta de recursos. Para la presidenta de la Audiencia Provincial de València, Carmen John Bart, la violencia de género es un problema social estructural. Hay muchas veces que las propias mujeres no quieren declarar, no quieren denunciar. Entonces resulta muy complicado que se pueda llegar a un juicio sin que la mujer quiera seguir adelante. Luego, en el momento en que le ha pegado o que le ha agredido, se encuentran, está allí la policía, se encuentran más valientes, denuncian, luego pasa un tiempo y eso se va mitigando y entonces cambia la declaración. Y ya resulta que es que no, que se habían pegado los dos, que es que ella en el fondo, pues, empiezan a desdibujar lo que es la primera declaración. Claro, cuando llegamos a juicio con dos declaraciones distintas, contradictorias, el imputado o el denunciado no quiere declarar y no hay más testigos, pues es imposible a veces quitar un pronunciamiento condenatorio. En muchos casos de violencia de género, se dicta la libertad vigilada para el agresor. Cuando la prisión se puede sustituir, cuando no tiene antecedentes penales, pues hay unos beneficios penitenciarios y puede ser el primer hecho puntual, pues no se puede valorar que no entre en prisión. Entonces, existen unos cursos formativos en los que se educa al maltratador para que no vuelva a reincidir, porque una de las funciones constitucionales de las penas en la Constitución Española es la rehabilitación y la reinserción de los culpables o de los delincuentes. Para la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, no existe un perfil claro con el que definir a la víctima de violencia de género. Sin embargo, ha subrayado que todas ellas llegan atemorizadas. Muchas veces les ponemos dentro de los medios materiales que tenemos un biombo para que no pueda declarar a la vista del maltratador, porque claro, el maltratador está ahí sentado, les pega una mirada y aquellas ya se ponen nerviosas porque, claro, tienen miedo a que salga y que luego las mate. Para evitar estas situaciones, John Bart ha propuesto la creación de un protocolo para las víctimas para que de esta forma sean asistidas durante todo el juicio. También considera clave y necesaria la reforma de la legislación actual de malos tratos. Para condenar por un delito de malos tratos, hay que demostrar la intención del maltratador de que lo ha hecho por discriminación, por superioridad y porque considera que él es superior y está dominando. Si no se prueba esa intención, se podrá condenar por un delito de lesiones, por un delito o por una falta, pero no por delito de violencia de género. Según la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Carmen John Bart, los últimos datos reflejan que todavía queda mucha tarea educativa y de sensibilización para poder acabar con la violencia de género. Más rápida, más cómoda, más accesible. Así es la nueva web de la Universitat Politècnica de València. Hemos conocido el desenlace. La cuenta atrás ha llegado a su fin y ya está aquí la nueva web y el nuevo portal de administración electrónica de la Universitat Politècnica de València. Respondiendo al plan estratégico 2007-2014, se trabaja en el plan Comunica y en el plan de identidad corporativa, que se tradujeron hace un año en la creación de un área de comunicación mayor que fusiona sus anteriores funciones con las de la antigua área de información. Otro paso adelante, basado en el plan estratégico, es la aparición de la nueva página web de la UPV. El espíritu que animan estos cambios tiene que ver con algo que ha sido casi una seña de identidad de nuestro rector y de este rectorado, que es la importancia de la unidad, y más frente a la dispersión o frente a la diversidad. Y creemos que, evidentemente, cuanto más sencillo, cuanto más unitario, cuanto más compacto es un elemento, es más fácil acceder a él y también es más potente el mensaje que se transmite. Se tiende hacia la simplificación y un mejor servicio de comunicación, con una separación clara entre la comunicación interna, que es la información de utilidad para la comunidad universitaria, y la comunicación externa, las noticias que la UPV quiere difundir en la sociedad. Y es el efecto que tiene todo esto sobre la página web de la universidad. Y es que en ella hacemos una separación de lo que es la comunicación interna de la comunicación externa. De manera que la página principal de la universidad, lo que todo el mundo conoce como UPV.es, pues se convierte o se reconvierte en un canal fundamentalmente de comunicación externa. La información interna se traducirá en un boletín informativo que se distribuirá vía correo electrónico a partir del próximo lunes, día 3 de diciembre. La nueva web es más rápida en el sentido de la rapidez con la que el público encuentra la información que busca, es también más cómoda y más accesible para las personas con algún tipo de discapacidad. Para los usuarios UPV existe el portal Mi UPV, que se puede personalizar configurándolo como a ti te guste. Además, también hoy la administración electrónica tiene un nuevo portal que se ha mejorado tanto estética como funcionalmente. Se puede acceder como usuario con la contraseña de la UPV. Es mucho más sostenible, puesto que permite realizar los trámites administrativos reduciendo el uso del papel. Y antes de cerrar la edición de noticias de UPV Radio y Televisión, nos dejamos con la agenda de la UPV para las próximas horas. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Adiós. La Universidad Politécnica de Valencia acoge el XI Congreso Internacional de Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Se trata de un congreso en el que participan técnicos y expertos mundiales relacionados con el área de la expresión gráfica aplicada a la edificación. El objetivo es exponer las experiencias y los resultados de proyectos en los que la expresión gráfica inciden de manera determinante para el desarrollo de las actuaciones relacionadas con la edificación civil. La Ciudad Politécnica de la Innovación acoge el Taller sobre la Tecnología para la Salud y Estilo de Vida Saludable. Será los días 29 y 30 de noviembre. El taller pretende dar a conocer los avances logrados en el campo de las tecnologías de la información y comunicación aplicados a la salud durante los últimos años, así como a unar fuerzas para el establecimiento de una línea de acción consolidada para los trabajos en este campo. Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, el Campus de Gandía de la UPV organiza diversos actos el próximo día 29. A las 12 y media será lectura de textos, poesías y tuits de miembros de la UPV relacionados con la lucha contra la violencia de género. También podremos asistir a la actuación de Mon Minet, el grupo de teatro del campus. La obra se representará a la una del mediodía en el Aula Magna. Las actividades se han organizado con la ayuda de la Casa del Alumno de la UPV.